A seis meses de haber tomado el cargo en su segunda etapa, el presidente municipal de Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez, mencionó que el desarrollo de este municipio se debe a la aplicación del Plan de Desarrollo Municipal, en donde ahora busca el ordenamiento y desarrollo estructural para así retomar nuevamente la economía de la población y sus alrededores. También señaló que en lo que respecta a la construcción perimetral del Hospital General, va en un avance del 60%. Sin embargo, espera que en los próximos meses se culmine como una primera etapa para que la instancia del sector salud agilice los trámites en torno a la reconstrucción y habilitación de este nosocomio. Fue una de las obras simbólicas que se estaban realizando en esta administración, precisamente para cuidar a unas viviendas que tenían riesgo a lo mejor de algún colapso con las lluvias y para permitir el acceso y delimitar a la vez el hospital, darle continuidad al hospital ya va en un 60%. Yo creo que lo vamos a estar terminando muy probablemente el próximo mes y va a ser una de las obras que sin lugar a dudas va a resaltar a Jalapa de Díaz. También comentó que el proyecto Rehabilitación del Mercado es una realidad y esto ayudaría a que los comercios se instalen de manera formal y de esta manera se despejaría en las calles del centro de la población, lo que generaría una mayor actividad comercial en esta zona. Vamos a darle un sentido de viabilidad y de vialidad a nuestro municipio, ya no es posible que transitemos en condiciones completamente adversas, entonces vamos a darle ordenanza y a platicar con los amigos que están de ambulantes y asignarles un espacio de una vez por todas en un mercado que va a estar en el centro, porque la excusa de estos amigos era que no estaban en el centro y las vientas no eran las mismas, entonces este sí va a estar en el centro. Vamos a aplicar mano dura, porque ya no se puede tener desarrollo sin orden, tenemos que estar todos a la par y tenemos que tener un municipio que sea ejemplo, al menos en la región, donde vamos a tener controlado temas de ambulantaje y temas de comercio. Vamos a la par y eso va de la mano con el desarrollo. En lo que concierne a la inseguridad que persiste en Jalapa de Díaz, ya que es uno de los municipios que más ha sido golpeado por la delincuencia, solo por debajo de Tuxtepec y Loma Bonita, dijo que es necesario que tanto el gobierno estatal como federal actúen para erradicar de una vez por todas este problema que ha sido ajeno al municipio. Por ahí están enterados tanto el gobernador como todas las áreas que se encargan de la Procuración de Justicia, porque la ciudadanía también denuncia y eso es importante, que ellos vayan y acudan para estar informando a las autoridades en la materia. Y pues, como te he dicho, estamos en la cuenca, hemos sido golpeados de alguna manera por temas ajenos a nosotros. Esperemos que la intervención del gobierno federal y gobierno del Estado en esta región pueda incidir en la calidad de vida de la gente y podamos nosotros vivir en paz y tranquilidad, que es lo que muchos oaxaqueños anhelamos. Con información de Alejandro Morales, se portó Claudia Ortega.